Mírame Mírame, no soy el mismo de ayer Gracias a los golpes hoy pude crecer Y si tú crees que la vida no da vueltas La neta estás pero si bien pendeja Mírate, no eres lo que tú creías ser ¡No me estás, no estás! Mírame, yo ya crecí Ya maduré por tus mentiras Hoy, yo romperé promesas que otorgaron tu valor Aprendí, yo fui feliz Pero todo acabó el color ¡No me estás, no estás! ¡No me estás, no estás! Lucho contra el tiempo Lucho contra las fantasías que Mírame, curas de hacer Mírame, curas de hacer Mírame, no eres lo que tú creías ser ¡No me estás, no estás! Mírame, yo ya crecí Ya maduré por tus mentiras ¡No me estás, no estás! Mírame, cura la vida Mírame, cura la vida Mírame, cura la vida Gracias.